Una pregunta, creo que hasta ahora la más importante, o la más interesante para mí. ¿Qué tiene Dragon Ball que tanto llama a los powerlifters? Ya, no sé, no sé. Es que, sí, a mí también me llama, yo todavía no estoy con Jorge, yo todo lo que es Dragon Ball y demás, no sé, no sé. Porque hasta ahora habéis tenido respuestas bastante rápidas a cuestiones bastante sesudas, y la cuestión que estoy planteando ahora es una cuestión cotidiana, y os habéis quedado callados los dos. Se llama aprendizaje vicario u observacional. Es decir, Dragon Ball tiene una dinámica muy sencilla en la que los protagonistas, que podría hacerse un símil con el deporte, afrontan una serie de retos de mayor importancia o magnitud con el paso del tiempo, como puede ser alguien que compita, que esté primero compitiendo a nivel regional, nacional, internacional. Y la cuestión es que yo tengo la hipótesis de que Dragon Ball nos motiva y nos hace confiar más en nosotros mismos cuando escuchamos sus canciones o visualizamos a los powerlifters, en nuestro caso en concreto, porque de alguna forma, mediante el aprendizaje observacional o vicario, estamos, digamos, que aprendiendo de las experiencias de Goku, de Vegeta, de Piccolo, de Gohan, y viendo como si esos personajes mejoran con el paso del tiempo, ¿por qué no vas a mejorar tú? O esos personajes, por ejemplo, en Dragon Ball, que es una serie de anime de dibujos para quien no la conozca, pero espero, por favor, que quien se la conozca. Digamos que, de repente, tienen una de las cosas más top de esa serie, igual que con One Piece, es que a veces los protagonistas, que se podría hacer el simil con el powerlifter o el deportista, tienen una situación en la que tiene que rendir bajo presión y, en vez de venirse abajo, es capaz de sobrepasar su nivel máximo previo, de poder o de fuerza, o bueno, como le queramos llamar. Así que yo creo que en Dragon Ball nos identificamos mucho con sus personajes por eso, por el aprendizaje observacional y por el hecho de que vemos como ciertos personajes superan situaciones de dificultad que son crecientes con el tiempo. El hecho de enfrentarse a Freezer, a Célula, a Boo, el torneo de poder. Yo, personalmente, por ser un poco más práctico aún, en el campeonato de 2010, igual me equivoco con la fecha, 2018, sí, el campeonato de España de 2018, coincidió con Dragon Ball Super, ha sido la última saga que sacaron, que ahora la están echando en Boeing, y me ponía, os lo juro, cuando salió lo de Ultra Instinto y todo eso, o sea, me ponía las canciones, visualizaba escenas y puede ser una super friki, pero dices, hostia, si este personaje de una serie inventada lo ha logrado, ¿por qué yo no voy a poderme apoyar en esa referencia para incrementar mi confianza? Sí, sí, no, totalmente. Yo, por ejemplo, tengo también, yo de hecho, en mi playlist de Spotify, en la que tengo solo para récords, eso que entras en la playlist, le das y cualquier canción te empieza a dar ahí un hormigueo. Pues yo tengo canciones de One Piece, o sea, yo soy más, a mí Dragon Ball me gustó mucho, fue como el inicio, pero yo soy muy de One Piece y totalmente, o sea, es que es lo que dice Jorge, te visualizas la escena en concreto, la que te gusta o lo que sea, y cuando suena la música es como que te crees que eres el tío y dices, es que, o sea, me va a agotar, pero es que la saco, a la reviento. Y luego apichas, pero vas con un nivel de activación que vamos. Sí. Hay un dicho por ahí que dice que vale más la pena estar callado y parecer tonto que hablar y despejar cualquier duda. Aún así, voy a hablar y voy a realizar la siguiente pregunta teniendo en cuenta que los comentarios y los pensamientos de las personas pues pueden cambiar radicalmente respecto a la posible concepción que tengan de mí. ¿Qué es One Piece? A ver, Dragon Ball lo conozco, Dragon Ball lo conozco, tengo 43 años, entonces cuando yo era pequeño había unos dibujos que eran Dragon Ball. Sé lo que es Dragon Ball, sé lo que es Dragon Ball. No he visto un capítulo en mi vida, bueno, no veo la tele. No veo la tele y no tengo tele. Pero One Piece, ha habido un momento que estaba dudando si es un programa de la tele o es un grupo de música. ¿Qué es One Piece? One Piece, yo te diré, Jorge, veamos One Piece, junto con Naruto y alguna saga más, son como los hijos de Dragon Ball. O sea, con Dragon Ball empezó todo. Y habían salido ya diferentes series del mismo rollo, pero más nuevas. Sí, en resumen, digamos que One Piece, mientras que Dragon Ball trata por la búsqueda de las bolas de dragón para conseguir unos deseos y hacerse más fuerte, One Piece, pues, aunque no sea la temática de esta mesa, me parece interesante decirlo, trata sobre la búsqueda de la libertad por una parte de piratas o por una serie de piratas que buscan el tesoro, que es el One Piece, que lo dejó un antiguo pirata. Y es una serie magnífica. Y digamos que los powerlifters nos nutrimos un poco a nivel mental, tanto de la música como de las escenas de One Piece, de Dragon Ball, de Naruto. Porque también coincide, fíjate mucho, con la franja de edad de la mayor parte de practicantes de powerlifting en este país. Es decir, la mayor parte de practicantes de powerlifting en este país rondamos, igual que pasa en hipertrofia, ¿no? En culturismo fitness, en torno a los veintipocos, treinta y cinco, treinta y seis. Y ha coincidido con toda la época del boom de los noventa, de cuando veíamos Dragon Ball, luego enganchamos con One Piece, con Naruto, con otras series de anime. Y yo diría que es eso, que el factor principal es lo que aprendemos observando y cómo eso influye en nuestro grado de activación, que a su vez facilita por... Voy a enlazarlo como pueda. Que a su vez facilita la PAP. Era para que no pareciera que nos habíamos ido por las ramas. Que ya era... Me van a echar como director de este programa. Me van a decir, chus. ¡Qué va! ¡Qué va! Se ha molado mucho. Bueno, estamos hablando en todo momento de estimulación. Vamos a ponerle un nombre técnico. Estimulación aguda. Uno de los... ¿Cómo potenciar? Uno de los... De las variables psicológicas o de las estrategias psicológicas que podemos utilizar para potenciar la estimulación aguda. Que sí parece ser común a todos... Bueno, no a todos. A la mayoría de los powerlifters, ¿no? Y me ha parecido muy interesante lo que has comentado, Jorge, de cómo muchas veces aquello que estás viendo te pones en la situación de esos animes, de esos caracteres, ¿no? Y que eso lo traes a tu propia vida. Te pones en su situación y dices, si ellos hacen esto, luchan contra un poder más fuerte. Es la situación en la que yo me encuentro. Pero esta pregunta la tenía que hacer porque es algo común que he visto y digo que tenía que preguntar. Luego tal vez volveremos a las estrategias psicológicas, pero quiero hacer un pequeño comentario y luego una pregunta específica respecto a la PAP dentro de esas estrategias físicas. Jorge ha mencionado que levanta 20 kilos, pero que es muy específico en cómo los levanta por la propia naturaleza, que no tiene un drift mecánico porque tiene la técnica ya muy estandarizada y con 20 kilos y midiendo la velocidad media propulsiva, ha maximizado hasta el día de hoy los beneficios que obtiene de ello. Arcaich, un poco diferente, no tira ligero. Tiquera tira un poco más pesado o tira muy pesado, pero bueno, dependiendo específicamente de las condiciones luego en las que vaya a competir o del tipo de entrenamiento que vaya a hacer. Y luego habéis mencionado también un poco la estrategia que utiliza Rubén Rico, que le entrenaba Oscar Sánchez, que estuvo también aquí en el programa de Radio Audiofit hace un par de episodios, creo recordar, que lo que hace es directamente algo supra, lo coge, lo mueve y lo vuelve a meter. O sea, chicos, tres personas, tres estrategias totalmente diferentes. ¿Con cuál nos quedamos? Al final ahora mismo están saliendo muchísimos estudios. Es algo que estaba como, bueno, no abandonado, pero es lo que dices tú. Se empezó ya a investigar con el STAIR, que es desde el siglo XIX, finales. Se empezó poquito a poquito, ha ido sumando. Y lo que es práctico y de repente ha sido, desde hace 30, 40 años, se ha empezado a investigar, ha empezado a salir protocolos de todo, estudios. Hay un vacío legal, hay muchas hipótesis que quedan por probar. Y hasta que esto no se empiece a investigar más seriamente y se empiecen a cerrar cosas, habrá mil protocolos y seguramente funcionen todos, o casi todos. Pero casi todo se basa ahora mismo en la experiencia. Se puede hacer, mira, la clave sería, o una metodología interesante sería, hacer lo que ha hecho Jorge durante todos sus años de experiencia y competición. Es decir, ese ensayo o error, poderlo comprimir para que una persona lo pueda testear sin que haya pasado tanto tiempo. Es decir, Jorge, en la situación actual, está haciendo, está utilizando esa estimulación aguda de una forma muy concreta, que es moviendo la barra y siendo muy específico con la velocidad. Antes estaba tirando más pesado y es porque en su experiencia ha visto que para él es lo eficiente. De acuerdo, Arcaich, utilizas tú otra aproximación diferente. Pero bueno, si hubiera una metodología en la que se pudiera hacer que con diferentes estrategias de calentamiento pudieras valorar el beneficio que obtienes de ella, pues bueno, tal vez podríamos utilizar ese protocolo. Si os ocurre, hábote pronto cómo se podría hacer, en qué etapa debería ser, qué diferentes estrategias se podrían realizar. Yo creo que, en relación a lo que habéis comentado ahora, creo que es muy importante diferenciar las etapas del aprendizaje motor. Es decir, no utilizaría las mismas estrategias de PAP en un principiante que en un intermedio o en un avanzado. Y otra cuestión es decir, ¿qué es un principiante que es un intermedio y un avanzado en powerlifting? Bueno, son todas preguntas, ¿no? La cuestión es que si tenemos en cuenta que un principiante en powerlifting puede ser aquel levantador que lleva entrenando menos de un año y que aún está aprendiendo a hacer los ejercicios, que nosotros observamos y no tiene una técnica que no es estable, que cambia de forma significativa entre sesiones, que no es capaz aún de focalizar la atención en uno o dos focos, sino que se dispersa mucho. Es decir, que está aprendiendo. Ese es el principiante. Luego, un intermedio puede ser un powerlifter que lleve más de uno o dos años, que aún no sea por puntuación de puntos YPF o Wilkes avanzado, pero que, bueno, tenga la técnica más estabilizada, digamos que no varíe sustancialmente o significativamente de sesión a sesión la forma en la que se mueve. La diferencia, entonces, entre un principiante y un intermedio y el avanzado para mí es un intermedio con más fuerza y con otras sutiles diferencias, como el hecho de que seguramente haya optimizado su composición corporal para la categoría de masa corporal o que, digamos que deba plantearse el hecho de valorar otras estrategias para mejorar su rendimiento, no tan relacionadas con el entrenamiento como optimizar su nutrición, variables psicológicas, aprender a competir, porque se aprende a competir compitiendo, más que entrenar, o sea, entrenar y competir son dos cosas que pueden parecer la misma, porque en Power hacemos sentadilla, banque y muerto, y luego competimos sentadilla, banque y muerto, pero es muy distinto, pero por concretar, en un principiante, por ejemplo, mi protocolo no lo usaría. O sea, el protocolo que yo he descrito sería más para un intermedio o un avanzado, que tiene una técnica más estable, y en un principiante quizás optaría por protocolos tan sencillos como realizar un calentamiento general, y antes del calentamiento específico, en el que toque la barra, realizar ejercicios, digamos que sean de regresión, por ejemplo, si voy a hacer sentadilla trasera o frontal, pues realizaría igual dos o tres series de cuatro o cinco repeticiones con mi propio cuerpo en sentadilla, e iría fijándome que a medida que voy haciendo esas tres series de cuatro o cinco repes, pues, guau, me noto más fluido en la segunda serie, voy a tratar la siguiente repe de subir un poco más rápido, o voy a intentar focalizar mi atención de forma externa a hundir el suelo. Es decir, utilizaría un par de series con un ejercicio de regresión respecto al ejercicio programado pasa-sesión, y luego emplearía, digamos, una aproximación muy similar a la que ha comentado el kites. Es decir, si tu entrenador te ha programado, por ejemplo, dos series o tres series de seis repeticiones sobre doce realizables, o el carácter de esfuerzo que sea, y te dice, vale, vamos a intentar hacerlo con ochenta kilos, pues sí que tocaría o bien esa carga, o un cinco por ciento como mucho, o un diez por ciento ya me parecería demasiado, un cinco por ciento superior para la mitad o incluso un single o un doble de repeticiones que voy a realizar en esa serie, por ejemplo. Si mi entrenador me dice, bueno, para la sesión de hoy, según lo que hicimos en las sesiones anteriores, vamos a hacer con ochenta, o sea, con ochenta kilos quiero que hagas seis repeticiones, y que tu RP es basado en el REAR, o que tu percepción de esfuerzo sea de que haces seis y podrías haber hecho otras seis, o de que haces seis y que te dejes tres en recámara. Pues si es ese seis arroba siete o seis con un REAR tres, con ochenta kilos, lo que haría sería o bien tocar un single o un doble con ochenta, o con ochenta y dos y medio o ochenta y cinco tocar ese single o doble, o incluso hacer tres RPs, que sería un triple. Pero me limitaría a eso, no haría, por ejemplo, el protocolo que he descrito yo, que sería el de la barra suela, porque, a ver, esto es algo bastante importante tener en cuenta al escuchar una entrevista a un deportista, que somos, o sea, somos un caso, o sea, uno. Es decir, un caso de, yo tengo, o sea, por ejemplo, empecé a entrenar en 2007 y tengo, digamos, que cierto bagaje y eso me hace que puedo yo sacar unas conclusiones que sean aplicables en mi caso, uno. Pero esto no significa que todo el mundo deba entrenar o deba realizar ese protocolo, porque el protocolo que yo he descrito de realizar con la barra esas repeticiones, o sea, esas series de pocas repeticiones hasta mejorar la velocidad, puede que lo que suceda es que la mejora de velocidad sea mediada o sea causada porque haya cambios en la técnica muy significativos. Por ejemplo, en press banca todos conocemos al típico jugador de volei o de baloncesto que le llevan al gimnasio varias veces por semana y cuando hacen press banca realizan una protracción de hombros brutal, ¿no? O sea, típico. ¿Qué sucede? Que si mi objetivo es entrenar un powerlifter y yo quiero que como entrenador o entrenadora que sea capaz ese power de retraer las escápulas, descenderlas, fijar bien la articulación glenumeral y desde ahí hacer el press banca, no me va, o sea, ¿qué información me va a aportar que mejore la velocidad ante una carga tan baja si está modificando su técnica y sacándose el hombro de sitio cada vez que hace el empuje? Pero lo mismo para la sentadilla. Es decir, yo no voy a poder comparar cambios en la velocidad, o sea, no debería comparar cambios en la velocidad media propulsiva al hacer la sentadilla, por ejemplo, limitando el hecho de saltar o saltando. Hemos visto que es muy superior la velocidad alcanzada, incluso la media propulsiva. Si yo soy capaz, digamos, de soltar el objeto o incluso saltar yo con la barra, que si, digamos, que no permito ese que se despegue en la punta de los pies. Así que en un principiante, por resumir, me limitaría a calentamiento general, una regresión del ejercicio que yo voy a hacer. Si es press banca, puedo hacer incluso press banca con mancuernas o flexiones de rodillas. Y luego, aparte de todos ciertos ejercicios para activar la musculatura, que por ejemplo estabiliza la articulación del hombro, o ejercicios que se llaman a veces de movilidad, tipo el cat camel o cualquier otro ejercicio, ya pasaría a ese calentamiento específico con un protocolo muy similar al que ha descrito Arcaids, de alcanzar la intensidad del día con el carácter de esfuerzo y como mucho una carga superior de 5%, un 3-5% para muy pocas repeticiones, para que se produzca o se acentúe la APAP sin incrementar la objetiva. Y en el intermedio sí que igual optaría por introducir dentro de ese protocolo lo que he sugerido antes. No sé, es quizás una idea de si me ocurre. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo, de hecho, es lo que hago. Yo con gente recién iniciada, ya dejando, o sea, dando por hecho que ya pasa un tiempo, que saben la técnica, que ya estás preparándoles, que tal y que cual, suelo utilizar protocolos muy, muy simples. Y sí los utilizo porque muchas veces, con el mero hecho de, hoy que tocan 40 kilos, 40 kilos a 8 repes, por ejemplo, pues haces una serie con dos, tres repes, facilitas y ya. Con eso ya prácticamente a mucha gente le vale. Lo que pasa es que si te toca una serie de cuatro repes, lo que pasa es que cuando tienen cuatro repes, ya llevan un tiempo más, todavía no son intermedios, son iniciados, pero bueno. Pues ahí sí queda un PAP, como decía Jorge. Flexiones, por ejemplo. Pues flexiones con las rodillas, apoyado las rodillas, por ejemplo, si no puedes hacer una flexión normal, apoyas las rodillas intentando despegar las manos, por ejemplo, uno o dos repes, que sean lo más explosivos posibles, un CMJ, un kettle swing, por ejemplo, algo, algo que sea un poco más balístico, que sea un poco más sencillo, no meterles una carga pesada, porque con la técnica, como dice Jorge, al final la tienen súper variable, se desmontan, o sea, y lo pasan mal y no merece la pena. Con un intermedio, sí, un intermedio ya, que sea intermedio durante un tiempo o incluso avanzado. Ahí ya sí que tienes un abanico de posibilidades enorme. Tienes lo que hacía Oscar de sacar la barra, puedes hacer, puedes utilizar el encoder, puedes utilizar repeticiones pesadas, puedes utilizar, incluso si tienes el encoder, puedes siempre calcular el optimal power load, puedes utilizarlo para hacer una PAP, una carga un poco más ligera, tienes muchas estrategias que puedes utilizar y como no hay nada probado, pues eso, ensayo y error y a ver qué es lo que más le va. Esto es un poco en plan emerging strategies, pero probar todos los protocolos que hay porque probado científicamente tienes el PSAU y los CMJs, pero hay muchas opciones. Si a tu deportista le va bien, sacar la barra o hacer una repetición con un slingshot, por ejemplo, en press de banca. Si a tu atleta le va bien, pa'lante con ello. Una de las cosas es que está clara, por lo tanto, que depende un poco del nivel del powerlifter, que hay que tenerlo en cuenta y la segunda de ellas también, que hay que hablar con el powerlifter para ver cómo se siente y qué cree esa persona que es lo mejor. Entonces, y luego un comentario muy importante que ha realizado Jorge, es que la estimulación aguda que él utiliza le vale a él. Es decir, que nadie diga, no, no, es que este que es campeón de hace, entonces yo voy a hacer. Jorge te está diciendo que no. Claro. Te está diciendo que no. Te está diciendo que pruebes y que es un estudio de caso. Quería ir terminando esta entrevista que lo hemos tocado antes y es hablando un poquito de esos, esas estrategias psicológicas que podemos utilizar para provocar esa estimulación aguda. Habéis mencionado el tema de los recursos auditivos. Habéis mencionado un poco también ligeramente el tema del pensamiento positivo. No sé si podríais mencionar y explicar alguno más o cuáles son esas estrategias que utilizáis y que a vosotros os valen. Pues, si quieres tirarle al kites y luego de complemento. Vale, perfecto. Pues, yo, por ejemplo, el tema música, por supuesto, lo utilizo y al igual que en su... Perdona, perdona, tema música, qué música? Perdona, no, qué música no, qué género de música? Eso ya varía, depende del deportista, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta música, alguna banda sonora o algo de algún anime, por ejemplo, de One Piece, algo tengo. ¿Épica? Sí, sí, por ejemplo, también tengo algo de rap de Eminem, algún remix de Eminem, algo de metal, a mí me gusta un poco, hay gente que le gusta ir agresivo a la barra, tienen que ir agresivos, yo si voy muy agresivo, por ejemplo, he comprobado que no me concentro, o sea, sí me concentro, pero la técnica, yo tengo que ir muy concentrado, tengo que ir como, si dijéramos esa sensación, cuando estás delante de tu jefe, te está echando la bronca, le quieres reventar, pero no puedes, tienes que mantener la compostura, esa ira interna, pero que todavía tienes la mente fría, pues a mí, por ejemplo, me va bien esa sensación, entonces yo me pongo música agresiva, pero no me gustan, por ejemplo, las chapadas, a mí me dan las chapadas que se da todo el mundo y me desconcentra, tengo, por ejemplo, un cliente que no le gusta la música agresiva, tiene que poner una música un poco más calmada, tiene que ir, va con una calma que parece que está calentando, entonces al final es muy dependiente de una persona, también, por ejemplo, lo que hacemos muchos, prohibir, entre comillas, utilizar esas listas siempre, por ejemplo, tengo mi lista y la utilizo cuando toca tirar pesado, cuando toca un RM, cuando toca un TED, por lo que decía Jorge, tú al final te pones y te entra ese cosquilleo, te entra, son canciones que te pones ahora mismo y te vas activando inconscientemente, entonces, hay que priorizar, bueno, periodizarlo, hay que limitarlo un poco, perdona que te corte, eso que has dicho de no utilizarlas siempre y te refieres no utilizarlas cuando no es el momento de utilizarlas, ¿no? Eso, al final pasa con todo, eso pasa con la música, o si quieres, también tampoco puedes estar, por ejemplo, un ejemplo tonto, la cafeína, tampoco puedes estar siempre tomando cafeína, si no, no te va a afectar, lo mismo con la potenciación postactivación, no puedes utilizarla para todo, los baños fríos para recuperar que eran tan buenos y los utilizas siempre o sin ton ni son, después de una semana facilita tampoco, pero al final son cosas que obviamente igual a lo mejor en un iniciado no vas a ponerte a hilar tan fino, pero igual en un intermedio o alguien así, sí que le dices, mira, pues elige unas canciones que te guste escuchar antes de tirar pesado o algo que te ponga agresivo, concentrado o como sea que vas y eso solo cuando sea final de un bloque que te toca tirar un AMRAP o que te toca tirar un RM y eso hace que en el momento que te la pones te entra un cosquilleo y te entras como en ese estado de flujo, entras en ese estado de decir, es una canción que estás ya que vas a tirar un RM y yo de hecho tengo varias canciones, yo tengo como tres o cuatro canciones que son, primero me pongo una tranquilita para ir concentrándome, es cuando estoy paseando un poco, luego una un poco no tan tranquilita que ya bueno te empiezas a poner el cinturón o las muñequeras o no sé qué y luego ya es la última que es cuando estás que te toca salir el siguiente estás vamos que te vas a comer la barra y es cuando ya te pones la canción también pues la de metal o la de anime o lo que sea pero algo que te active que te hace estar muy concentrado en lo que vas a hacer solo piensas en eso nada más y yo de hecho cuando fui a competir me acuerdo que estaba haciendo sentadilla que estás delante de todo el público y yo me acuerdo que terminé la competida y dije solo veía al juez o sea no sé si había 1500 me dices que había un dragón amarillo en el público y me lo creo o sea no veía nada solo veía al juez solo y es porque iba concentrado pero concentradísimo Jorge no sé si podías comentarnos tú un poquito va justo en la línea el entrenamiento está apuntando aquí justamente vale he apuntado un par de notas para complementarlo y que no se nos pase nada por un lado lo que comentar Kais que tiene toda razón que se da un fenómeno que se conoce en psicología como habitación que consiste en que cuando tú aplicas un estímulo como puede ser la música y se produce una respuesta si tú sigues aplicando ese mismo estímulo con el paso del tiempo cada vez la respuesta disminuye es decir la misma canción que todos hemos quemado que al principio era como Dios lo quiero escuchar a todas horas entrenándome lo quiero poner todos los días yo coincido con él en que mis dos géneros favoritos aparte del género que podríamos llamar como épico de bandas sonoras es rap el rock metal también pero sobre todo el rock y el rap me flipan por lo demás otro aspecto bastante importante que ha descrito Arcaids es el de las zonas de óptimo funcionamiento que en psicología están relacionadas con la activación del estrés es decir la música la visualización esas diferentes estrategias lo que nos ayudan es a entrar en cada momento de la competición en nuestra zona de óptimo funcionamiento es decir ese puntito o ese grado de temperatura del termómetro por visualizarlo así o esa escala del 1 al 10 en la que vale yo antes del tercer intento tengo que estar echando fuego por ejemplo en una escala del 1 al 10 quiero tener un grado de activación de un 8 o de un 9 pero esa zona de óptimo funcionamiento o ese grado de temperatura o ese grado de la escala de activación no va a ser el mismo antes del tercer intento que por ejemplo en el calentamiento o cuando hago el calentamiento general el específico o incluso un aspecto muy importante que es entre levantamientos o sea entre intentos perdón y entre levantamientos un aspecto en esta línea muy importante tener en cuenta es como yo soy también tengo la habilidad de disminuir mi grado de activación entre intentos para no quemarme porque una competición puede durar en torno a 4 o 5 horas y entre la sentadilla entre la banca y el muerto hay una coña que se suele hacer en Power que es que la banca es como la siesta que uno se echa entre la sentadilla y el muerto o que es la merienda porque mucha gente entre que va justa de masa corporal para entrar en la categoría o que directamente bueno ha preferido priorizar ciertos alimentos durante la preparación en la banca pues suelen recargar pilas en cuanto hacia antes de la banca suelen ponerse igual a comer algo y digamos que una habilidad que debe tener el Power Lifter aparte de producir esa PAP mediante un calentamiento óptimo es la de ser capaz de vale vamos a bajar un poco la temperatura del termómetro después de la sentadilla y luego voy a empezar poco a poco a calentar la caldera o el termómetro o aumentar mi activación mediante la música que ha comentado Arcaids a medida que voy calentando la banca luego vuelvo a bajarla antes del peso muerto y la voy elevando durante el calentamiento del peso muerto por lo demás lo que el fenómeno que comenta Arcaids de que cuando salió a competir si hubiera visto pasar un dragón por detrás no lo había no lo había visualizado no lo habría observado es un fenómeno que en psicología se llama estrechamiento del foco atencional se produce cuando tú estás muy activado se da la conocida como visión túnel o suena de cuando dices cuando vas tan estresado y tan agobiado que te despistas con cosas del día a día en plan me deja las llaves dentro de no sé dónde tengo las llaves o no sé si he puesto esto o sea cosas aspectos en los que te sueles fijar cuando no vas tan estresado o activado ya los pasas por alto y te puede estar alguien en el público diciendo cabrón eres tal no sé qué pasas olímpicamente pero porque vas tan activado que tu foco se estrecha a la tarea que estás haciendo y a los jueces y ya por último me gustaría recalcar la importancia de la visualización y visualizar no es solamente antes de hacer un levantamiento decir bueno voy a dejar el whatsapp voy a centrarme en lo que voy a hacer voy a imaginarme que estoy en primera persona haciendo el levantamiento sino que y esto se debe entrenar y muchos deportistas especialmente deportistas ya no de power sino de todas muchas modalidades que no son principiantes sino que son intermedios avanzados o no lo hacen es dedicar tiempo a lo largo del microciclo semanal a trabajar estas habilidades psicológicas yo un hábito que en mi caso estoy tratando de implementar aparte de la meditación diaria por la mañana es el hecho de dedicar todas las mañanas nada más despertar cinco minutos hago tan sencillo como cinco minutos a visualizar sentadilla, banca y muerto ¿por qué? en primera persona ¿por qué? porque si yo luego quiero tener esa habilidad desarrollada y trabajada antes de realizar la sentadilla la banca y el muerto quiero haber practicado tantas veces en mi cabeza ese movimiento o sea tener asociadas todas las sensaciones incluso tú ahora mismo lo podrás incluso hasta visualizar al kites de decir vale primera mano que pongo en la barra siento la rugosidad de la barra la segunda mano siento la rugosidad noto sabes esa sensación la abrieto luego me acerco me meto dentro sabes me coloco la barra en un sitio o en otro digamos que tener entrenado eso y luego poder aplicarlo durante el calentamiento de una competición va a favorecer pero una barbaridad y o sea esto es una observación ¿vale? pero no cuento con respaldo científico pero en mi experiencia va a favorecer seguramente una barbaridad ese efecto de paz el hecho de ser capaz no solo de escuchar la música sino de decir guau es que lo tengo tan practicado en la cabeza que es que incluso yo ahora mismo me pongo a pensar en cómo me tensaría antes de un peso muerto y puedo imaginármelo no necesito hacerlo imagínate si eres capaz de visualizarlo o imaginarlo sin estar haciéndolo cuando lo hagas es como esto es como si estuviera no sé silbando chicos muchísimas gracias por este rato de conversación tan interesante tan motivante también porque nos habéis dejado varias cosas claras la primera de ellas es que efectivamente si hay un estímulo agudo es decir un beneficio del rendimiento que podemos obtener por aquello que hayamos realizado justo antes de esa competición o de cuando queremos maximizar ese rendimiento y que dicho estímulo agudo puede ser un estímulo físico que es lo que se conoce con el nombre de PAP independientemente de que sea PAP PAPE u otro nombre que le pongamos y puede ser también un estímulo psicológico dentro del estímulo físico si alguien está buscando recetas de cuál es el PAP que tiene que utilizar cuál es el protocolo que tiene que utilizar la mejor receta es que esto es totalmente individual y la mejor forma de saberlo es que hay que tener en cuenta cuál es el nivel de una persona porque el nivel de una persona puede influir poniendo un ejemplo en concreto una persona que se está iniciando que ni se le ocurra utilizar una disminución de 0,02 metros por segundo la velocidad media propulsiva porque no le iba a llevar a ningún lado y una vez teniendo en cuenta el nivel otra de las estrategias a saber cuál es el mejor estímulo agudo físico para esa persona es testeando es probando una forma y viendo el resultado probando de otra forma y viendo el resultado ¿de acuerdo? por lo tanto no intentéis seguir ni el protocolo que sigue Arcais ni el que sigue Jorge sino cada uno el suyo y por otro lado sí parece que en este caso hay que tener en cuenta un posible riesgo dentro del PAP y es que cuando estamos tirando muy alto eso puede ser detrimental ha mencionado creo que ha sido Arcais es decir voy a hacer un protocolo un PAP tirando alto pero si fallo luego ya me voy a rayar aparte de que me voy a fatigar y luego no voy a poder levantar la barra y por otro lado creo que no se le da la importancia suficiente porque muchas veces nos centramos en el aspecto físico serían todas esas estrategias psicológicas que podemos utilizar para mejorar el rendimiento dentro de las estrategias psicológicas se han mencionado varias por un lado de ellas seguir la utilización de esas listas de esas canciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado motivacional antes de tirar por otro lado se ha mencionado también el tema de la visualización visualizar previamente qué es lo que vamos a hacer porque es como si lo estuviéramos realizando como ha mencionado creo que ha sido Jorge cuando pones la mano en una barra si lo estás visualizando puedes incluso sentir la rugosidad de la barra y un tema que me gustaría tratar y que tal vez tratemos en otro episodio sería la importancia de la meditación porque se ha observado que la meditación tiene unos beneficios tanto físicos como psicológicos digamos que abrumadores independientemente del tipo de meditación que utilices incluso si se puede meditar dos veces al día una a la mañana y otra cuando empiece la tarde pues mejor y es un tema que todavía parece no un tema tabú pero parece un tema como todavía no está explicado bien científicamente y demás eso es de gente un poco gente que está colgada ¿cómo me voy a sentar a hacer respiraciones o este tipo de meditación para intentar luego mejorar mi rendimiento cuando la respuesta muchas veces sería que sí pero será un tema que trataremos en otro episodio Arcaich Alvisu Jorge Pérez Córdoba muchísimas gracias por este rato de conversación muchas gracias y chus y chus